Hoy están recibiendo una jornada ontológica completamente gratis. Muestra de ello son las palabras de agradecimiento por parte del señor Luis Loarca. Muy buenos días a todos. Primero al señor alcalde por estar aquí reunidos con nosotros el día de hoy. Y yo no mucho puedo hablar, porque ayer me sacaron la buena hora, pero le voy a dar las gracias a él por ahorrarnos estos centavos, porque es un dinero que no lo tenemos. Primero Dios, el que siga adelante con el proyecto de todo, se puede decir. No sé si... y démosle un fuerte aplauso a él, porque lo estábamos haciendo con orgullo de los doctores. Muchísimas gracias, Juan Luis. Les pidámoslo por un aplauso. De igual manera, la señora Nancy Villator. Tiene palabras de agradecimiento para el señor alcalde y cada uno de los doctores que hacen este trabajo, este arduo trabajo con mucho amor para ustedes.